Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente, yo soy Camilo Moreno y este es el esperado tercer capítulo de cómo administrar un restaurante 101. Y sí, ya sé, nos demoramos muchísimo para continuar con el tema, pero les pedimos disculpas por la espera. Lo vamos a terminar de desarrollar lo más rápido posible. En este capítulo veremos la importancia de un cronograma de capacitación. Analizaremos la programación, los métodos de capacitación más comunes y la documentación. Pero todo esto, después del intro. Es claro que después de establecer las metas de capacitación e identificar las necesidades individuales y colectivas de capacitación, lo que necesitamos hacer es hacer un horario y cumplirlo. Si estás en el negocio de la restauración, ya sabes lo importante que es hacer un seguimiento del inventario y los costos y promover un buen uso para obtener el máximo provecho de tus ingredientes. Es decir, no te basarías en conjeturas para calcular cuánto estás gastando en champiñones cada semana, ¿o sí? Entonces, ¿por qué deberías ser menos eficiente con tu tiempo que con tu dinero? Dado que la nómina o la planilla de los empleados es uno de los mayores costos en la industria de los servicios, debes administrarla de la manera más eficiente posible. Esto significa programar un tiempo de capacitación y garantizar que se cumpla este cronograma. Esta es una extensión de la fijación de objetivos claros del capítulo anterior. Y bueno, también lo sabemos. Esto también es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Muchos restauradores dependen exclusivamente de una estrategia del estilo o nadas o te ahogas. Es decir, lanzan a sus empleados al servicio o a la cocina sin capacitación o asumiendo que van a aprender haciendo. Este enfoque a menudo resulta en una alta rotación y hace que sea muy difícil determinar el progreso de los empleados o los puntos débiles de la operación, desperdiciando tiempo y también dinero. Mientras que con metas claras y un cronograma sólido, puedes hacer un seguimiento del progreso de manera mucho más efectiva y determinar dónde enfocar el entrenamiento o descubrir si un empleado no lo va a lograr mucho antes de sacarlo al ruedo. Para cada objetivo de un puesto de trabajo, establece el tiempo de entrenamiento e incluyelo en el horario del empleado. Puedes dedicar un día entero a la capacitación en grupo o dedicar una cantidad determinada de tiempo de cada turno a las tareas de capacitación. En realidad, no importa cómo lo desgloses, pero sí asegúrate de ser consistente y realista. Después de un tiempo y de varias capacitaciones, deberías irte familiarizando con el tiempo que tarda un empleado nuevo en absorber una determinada tarea. Solicita y escucha sugerencias de los empleados que proporcionarán la capacitación. A veces nuestras expectativas no se alinean con lo que sucede en la vida real de un restaurante. Métodos de entrenamiento Dado que las necesidades de cada restaurante y su personal son únicas, es casi imposible recomendar una combinación específica de métodos de capacitación que funcione siempre y que funcione de la mejor manera. Aunque los programas de capacitación más exitosos generalmente se basan en una mezcla o en una variedad de técnicas para mantener el interés y garantizar la retención. Puede ser particularmente útil repetir la misma información de una manera diferente. Por ejemplo, hacer que el empleado primero reciba instrucciones verbales o escritas de cómo hacer este proceso determinado. Luego una demostración de cómo se hace el mismo proceso y enseguida el empleado tendrá que realizar la tarea por sí mismo. Esto se conoce comúnmente como el método de aprendizaje tell, show, do o decir, mostrar y hacer. Y ha demostrado ser altamente efectivo en el entrenamiento. A continuación vamos a enumerar una serie de métodos de capacitación utilizados en la industria de restaurantes. Es posible que ya hayas usado alguno o la mayoría de estos o que hayas adaptado los tuyos propios. Aquí lo importante es hacer la evaluación de los resultados y ajustar los métodos en consecuencia. Recuerda que el mejoramiento continuo depende de estos análisis y sus ajustes, no de tener un plan rígido y estricto escrito en piedra. Instrucción y demostración. La instrucción puede ser verbal, escrita o en formato de video o audio, en cuyo caso sería también demostración. Con la llegada de cámaras de video económicas y servicios gratuitos de alojamiento en línea como YouTube o Vimeo, la capacitación en video está ganando muchísima fuerza, pero el material escrito sigue siendo esencial. La instrucción es a menudo el primer paso para que los empleados estén preparados, ya que les brinda información para acceder mientras reciben una capacitación práctica más adelante. En este método caben las charlas, conferencias o talleres que pueden ser grupales. La sombra o job shadow. Este método implica que el aprendiz acompañe a un empleado con más experiencia y lo observe mientras desempeña sus funciones. Este método tiene la ventaja de exponer al nuevo empleado a escenarios del mundo real en el trabajo, pero puede ser una verdadera molestia para la persona asignada como mentor, particularmente si este mentor está abrumado con muchas otras responsabilidades como es usual. Por eso, muchos restaurantes usan las noches más lentas o las horas muertas para este tipo de entrenamiento. Práctica con supervisión. Al contrario del job shadow, este método hace que el aprendiz realice el trabajo bajo supervisión, lo que permite al mentor instruir y corregir sobre la marcha. Este suele ser el método de entrenamiento final de un empleado antes de que se considere lo suficientemente competente como para manejar las tareas por su cuenta. La documentación. Definitivamente necesitarás alguna forma de documentar el proceso de capacitación sobre la marcha. Tradicionalmente harías esto con registros en papel, pero a muchos restaurantes a menudo les resulta difícil y sobre todo costoso de mantener. Afortunadamente, ahora existe un gran número de recursos basados en la web que son fáciles de editar y distribuir. Estas soluciones pueden ser tan simples como un documento en línea compartido o tan complejas como un sistema completo de capacitación en línea. Existen numerosos materiales genéricos de capacitación en línea que se pueden adaptar fácilmente a tu negocio en particular. Dicho esto, registra todo. Esto no solo ayudará a establecer expectativas claras, sino que te brindará un registro de cada empleado para que puedas monitorear su progreso, retroceder cuando evalúes y revises tu plan y también protegerte de las demandas. Nuevamente, todo esto hay que documentarlo. Y esto es muy, pero muy importante. Una recomendación final es que tus materiales deben ser claros y concisos. Trata de usar un lenguaje simple y fácil de seguir. Escribe las instrucciones paso a paso para cada tarea, sin importar cuán insignificante parezca. La eliminación de la ambigüedad es tu objetivo final. Esto será tedioso al principio, pero ya verás que se vuelve más fácil con el tiempo. Bueno, hasta aquí la segunda parte de esta guía de tres capítulos de cómo capacitar a tu personal. En el segmento final de esta serie de tres partes discutiremos la revisión y evaluación de tu plan de capacitación, así que no te lo pierdas. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Recuerda también darle clic a la bendita campanita de YouTube para que te enteres cuando subimos nuevo material. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También, también puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima. ¡Gracias!